Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este caso, para comentar la serie El Cuento de la Criada. Y algunos pensaréis, pues si ya nos has hablado antes en otras ocasiones del Cuento de la Criada, pues sí. Pero fue para analizar las tres primeras temporadas. En este caso, esta crítica va a ir sobre la cuarta temporada del Cuento de la Criada, que acaba de finalizar la emisión de todos sus capítulos recientemente. El creador del Cuento de la Criada es Bruce Miller. Y también comentaros como curiosidad de esta cuarta temporada, que Katherine Moss, su protagonista principal, Katherine Moss, también ha dirigido tres episodios de los diez de los que consta esta cuarta temporada. Katherine Moss ha sido la realizadora de tres episodios. Consta de esta cuarta temporada de diez episodios en total, y la duración oscila en torno a entre los 45 minutos y hasta incluso 54 minutos o así. Entonces estaríamos en una duración media más o menos de unos 50 minutos aproximadamente por episodio. Cuando hablamos de las tres primeras temporadas del Cuento de la Criada, si visteis esa crítica, pues comprobasteis que la califiqué con cinco estrellas, que es la máxima nota, digamos, que ponemos aquí en este canal. ¿Mantengo esa calificación o no la mantengo? Pues la respuesta es sí, la mantengo. Bueno, cinco estrellas, bien merecidas, cinco estrellas para el Cuento de la Criada, porque es una gran producción, basada en un libro, pero en un libro que hace ya bastantes años, con lo cual tiene una dificultad añadida la adaptación del guión, con lo cual un valor añadido de la adaptación. Un mérito añadido sería que, en mi opinión, el guión está bastante bien adaptado, de un libro que ya tiene varios años, a una serie que, digamos, está basada como si fuera en la actualidad, en cuanto al calendario me refiero, porque la serie en sí misma es ficción pura y dura. Por tanto, el argumento nos sigue gustando, el guión nos sigue convenciendo absolutamente en esta cuarta temporada, nos parece que no ha perdido ni un ápice de interés, sigue teniendo un gran interés el guión, sigue siendo muy entretenido y sigue manteniendo la atención, como os decía antes, y el interés constantemente sobre lo que va a pasar. Por tanto, una trama bastante buena y bastante bien guionizada. La realización de los capítulos, como he dicho, tres de ellos los ha realizado Catherine Moss, y la dirección y aspectos técnicos como la fotografía destacan. Es una fotografía muy bonita, los capítulos están muy bien dirigidos. Es una producción en general realizada con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho perfeccionismo, y realmente muy completa. Estamos hablando de una serie muy completa, y esta cuarta temporada, a mi juicio, no baja en absoluto de nivel, sino que lo mantiene totalmente. En cuanto a las interpretaciones, pues las interpretaciones también están bastante bien en general. Son en general interpretaciones bastante logradas, y la protagonista, Catherine Moss, pues también está muy bien. Y dentro de las interpretaciones, concretamente de la interpretación femenina, quisiera destacar el grandísimo papel de Andón. Estamos hablando de una grandísima actriz, veterana y grandísima actriz, con una trayectoria a sus espaldas muy buena, y que en el cuento de la criada está realmente enorme, realmente fantástica. Andou, además recibió un premio de actriz de reparto por su interpretación en esta serie, en el cuento de la criada. Y realmente, pues es de estas actrices, Andou es de estas actrices, que es un auténtico placer verlas interpretar, y que contribuyen a subir el nivel de aquella producción en la que participen, en este caso del cuento de la criada, contribuye a que sea mejor todavía, mejor serie todavía del cuento de la criada, gracias a su participación. Fantástica actriz Andou. Fantástica también aquí en el cuento de la criada, en su papel de tía Lidia. Y respecto a las temporadas, pues como sabéis esta ha sido la cuarta, y la pregunta sería, ¿habrá quinta temporada? ¿Habrá quinta temporada? Pues por lo que he leído por ahí, todo parece indicar que sí, que habrá quinta temporada, y además esto es coherente con cómo ha terminado la cuarta, porque aunque ha quedado cerrado algún asunto importante de la trama, pero también deja abiertos todavía varios aspectos importantes dentro de lo que es la trama, con lo cual se podría hacer una quinta temporada perfectamente. Y además yo lo espero y lo deseo, porque es una serie que me encanta, y me gustaría ver esa quinta temporada. Así que resumiendo, el cuento de la criada, cuarta temporada, al mismo nivel excelente de las tres anteriores, serie de grandísima calidad, muy buena producción, bien realizada, bien dirigida, buen argumento, el guión muy bueno, el guión adaptado, muy bueno, las interpretaciones muy buenas, incluido la de la actriz, a la que he hecho referencia antes, a la que he hecho mención especial antes. Los aspectos técnicos muy buenos, la fotografía muy buena, y bueno, pues en total, ¿qué nos da como resultado esto? pues nos da como resultado una serie de sobresaliente, de sobresaliente de contacto. Así que estas cinco estrellas que le hemos puesto, pues son absolutamente merecidas, y deseando estamos de ver la quinta temporada del cuento de la criada. Ojalá la graben y la estrenen lo más pronto posible, porque como os decía, estamos deseando ver esa quinta temporada de esta grandísima serie, que es el cuento de la criada. Y dicho esto, pues nada más que comentaros. Nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.